Música ¡Así, así! ¡Llevanos al Perú! ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas, amigos! ¿Me escuchan? ¡Hola, chicas! ¿Está bien? Un poquito más, por favor Muy bien, como te digo ¡Muy amigos míos! ¿Dónde están las familias que van en fe? ¡Dónde están! ¡Échale! ¡Gracias, señor! ¡Y cantamos todos! A ver, déjenme las gallinas, por favor ¡Arriba la cierra! ¡Arriba la cierra! ¡Sí! ¡Gracias, señor! Música ¡Gracias! ¡No es la gente que quisiera! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Paraotras! ¡Gracias, señor! ¡Sí, sí! ¡Arriba las cenitas! ¡Abre la cerveza! ¡Levantamos las cervezas! ¡Arriba! ¡Abre la cerveza! ¡Las cervezas! ¡Las cervezas! ¡Las cervezas! ¡Y dónde está la gente! ¡Las zapatas! ¡Arriba! ¡Las cervezas! ¡Arriba! ¡Arriba-, ¿Dónde estás? ¡Están muy buenas a mis amosos! ¡Fua la Gino! ¡Así! Y el mar que quisiera Pa' jod un negocio Mi alma te quisiera Todas las cervezas Logic En el tremamento, dibujar tu rollo, con la cuerda de mi alma, sienta por ti. ¡Besarte quisiera! ¡Besarte quisiera! ¡Besarte quisiera! ¡Besarte quisiera! ¡Besarte quisiera! ¡Besarte quisiera! ¡Caiza es estrella! En el tremamento, dibujar tu rollo, con la cuerda de mi alma, sienta por ti. ¡Besarte quisiera! ¡Besarte quisiera! ¡Besarte quisiera! ¡Besarte quisiera! ¡Besarte Pierdo de Te requires! ¡Besarte! ¡Besarte quisiera! ¡Besarte quisiera! En el corazón, dibujar tu brazo. ¡Besarte quisiera! Es esteからžino miescharo, dorado fiscal. ¡Otra, otra, otra! ¡Arriba, marrilla, marrilla! ¡A la marchita más adelante! ¡Sí, sí! Mis amigos de Santa Rosa! ¡Gracias! Señores de la Esforz Llorida ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está Brasil? Es... 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 En el firmamento Dibujar tu rostro Solzarte de mis penas Y de amor en mitad Plastarte quisieras En mi corazón Para detenerte Por toda la vida ¡Eso! ¡Esto es la vida! ¡Arriba! ¡Arriba!